En Cuba todo el mundo conoce la frase, voló con Matías Pérez. Pero él no fue el primero en volar sobre la Habana. La primera vez que los habaneros vieron volar un globo en el cielo de la ciudad fue en 1796. Lanzó de la casa de dos plantas de Don Martín Galeano. Era el ministro interventor de fortificaciones y vivía al inicio de la calle Sol. El globo en cuestión no llevaba a ningún pasajero, pero que fue de atracción para cualquier viajante que andaba por la Habana. El 19 de marzo de 1828, el francés Eugenio Robert Stone dio un gran espectáculo. Se elevó en su globo aerostático, ante la mirada atónita, entonces capitán general Francisco Dionisio Vives. Y de miles de espectadores habaneros. La suave brisa vespertina lo llevó al sur a trabajar en los potreros de Nazareno, cerca de Managua. Más tarde en la norteamericana, Virginia Morote, la primera mujer aeronauta en Cuba. Esta salió del campo de Marte, 14 meses después de la hazaña de Robert Stone. Y aterrizó en la Tenería, Cifre del Cerro. Y así se pusieron de moda. Domingo Blinó fue el primer cubano que voló en un globo aerostático. A las 6 y 15 de la tarde del 30 de mayo de 1831, despegó Blinó en su rudimentario globo construido por él mismo. A los 45 minutos Blinó se perdió en el horizonte y en vuelo llegó al potrero San José, en Quiebra Hacha. A unos 500 kilómetros del oeste de La Habana. El túnel de La Habana es una de las 7 maravillas de la ingeniería civil en Cuba. Fue construido por debajo de la bahía de la capital cubana. Esta majestuosa obra de la ingeniería fue terminada en 1958. Los pobladores de La Habana anhelaban una vía que facilitar el tráfico hacia el este de La Habana. Hacia la provincia de Pinar de Río. En un recorrido de más de 20 kilómetros, por carreteras muy estrechas y con más de media hora de viaje. Se le vendría posteriormente en el túnel que conocemos hoy. Los trabajos de la construcción del túnel de La Habana comenzaron el 19 de septiembre de 1955. Su duración fue de dos años, ocho meses y doce días. El túnel de La Habana fue inaugurado el 31 de mayo de 1958. Se dice que la obra costó más de 35 millones de pesos. Contando con la autopista hasta la vía blanca. El trazado del túnel de La Habana corre debajo, bajo la bahía de La Habana. A una profundidad entre 12 y 14 metros. Tiene una longitud de 733 metros. Permite el paso de cuatro pistas de tráfico. Tiene con puertas de seguridad contra ras de mano. Posee tres entradas y tres salidas. Una capacidad de 6.000 vehículos por hora. Que antes se tardaba media hora para llegar al este de La Habana. Hoy, un automóvil a 60 kilómetros por hora. Puede atravesar el túnel y llega al otro extremo en tan solo 44 segundos. Puede atravesar el túnel y llega al otro extremo en tan solo 44 segundos. De La Habana no es el único en la ciudad de La Habana. Hay dos más. Pero este es el más grande de la ciudad. Leyendas de mi Habana. Bienvenidos. Pensó a prestar servicios en La Habana. Vehículo movido por vapor. Con la concesión del gobierno español. Más tarde, Tiburcio Pérez terminó comprando ese tranvío. Vamos. Bajo el empuje de Sneijhardt. Los tranvías se agrandaron. Terminaron comunicando. Casi todos los centros sociales, negocios residenciales de la capital cubana. Utilizando los últimos modelos de carros estadounidenses. La Habana fue una de las primeras entre las principales capitales de América Latina en tener tránsito. Un poco más de 50 años, hasta 1952, la mayoría de las urbes, el sistema de tranvía se mantiene. Y se mantuvo integrado a otros medios de transporte público, como los ómnibus y el metro. En 1952, los tranvías dieron su último viaje en La Habana.